Si nos atrevemos a creer en la vida eterna, a vivir para la vida eterna, veremos cómo la vida se torna más rica, más grande, libre y dilatada. Eso lo dijo Benedicto XVI. Este Papa que básicamente renunció, se fue del papado y le dio la oportunidad, que el Papa Francisco, el que tenemos ahora, sea el Papa actual. Bastante controversial, pero él sintió que el mundo necesitaba un Papa como Francisco y no como él.